formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones Productos Música Entrevistas Y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Con la conducción de Francisco Tossi Y la producción general de Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a En existing Enel generación costanera Elemento energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola le da la bienvenida a este nuevo programa número 225. Este programa es conducido, como lo dijimos al principio por el doctor Francisco Tossi un literato y economista muy destacado. Hola Francisco. Gracias por lo destacado, un gran saludo a la audiencia, un agradecimiento a nuestro operador estrella y único. Hoy tenemos un programa bastante amplio, intenso tendremos a Juan José Diápolo desde San Juan directamente hablando de toda una historia de esfuerzos y logros. Qué personaje tenés que verlo, que es terrible, dale. Y luego Marcela García Canosa, directora ejecutiva de la Cámara de Empresas de Medio Ambiente para un evento que va a ocurrir el 25 de octubre, también auspiciado por la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina, y finalmente Santo Pirillo, que nos va a contar una historia de familia de tres generaciones con una épica muy importante. Ya les anticipo, dos estuvieron en la guerra, pero Santo trabajó 50 años en la Argentina. Claro, también sería bueno proponerlo para el premio que da el consulado a fin de año, ¿no? Porque creo que siempre trabajó en la misma empresa. Bueno, perfecto. Y tendremos también a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina, con unas pastillitas que nos va a enviar por su reciente viaje a Italia, ¿no? Ah, trabaja todavía en la Cámara. Trabaja todavía en la Cámara, sí, sí, sí. Creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos sos vicepresidente, no lo sé. Exactamente, sí, trabaja, trabaja. Bueno, vamos adelante entonces. ¿Qué te parece? Hoy está, digamos, el famoso curso de IDEA, no, curso, el Congreso de IDEA, ¿no? Que parece que hay un montón de novedades, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Ah, más cerca. Bueno, bueno, perfecto. Yo creo que estemos más cerca. Bueno, de cualquier manera vamos a empezar hablando de algunas cosas de lo que pasa en la Argentina. Una de las cosas muy importantes es que la AFIP está unificando con Comercio y el Banco Central oficializar un nuevo sistema para importar. Bueno, ya sabemos que esto es una soga al cuello de los importadores cada vez más cercano, pero, claro, también hay algunos pícaros que se merecen que le corten la cabeza, pero de cualquier manera otros no. Los que importamos bienes de capital o materias primas muy importantes, tenemos que tener también acceso a lo poco que hay de dinero como para poder, o de divisas, para poder también llevar adelante nuestras empresas. De cualquier manera es así. Bueno, Meloni. Bueno, ya hoy tenemos prácticamente primer ministro de Italia, lo cual nos lleva a ver qué es lo que va a pasar. Hoy me preguntaban qué va a hacer. No puedo hacer mucho porque la Unión Europea le está cediendo una cantidad, le ha dado una cantidad de euros para reconstruir o para modernizar o para catapultar a Italia en la producción que seguramente si no se manejan con los parámetros que le da la Unión Europea, no podrán hacer otra cosa. Bueno, te doy si haces la reforma. Bueno, esto le suena algo así, parecido al fondo monetario, parecido. Bueno, esto es la Unión Europea. Por otro lado, digamos que hay una parte importante que se le da a la Unión Europea que es el carácter de subsidio. Es decir, no tiene que, digamos, devolver nada. Pero sí hay una parte a larguísimo plazo con prácticamente cero interés para poder desenvolver, svilupar y, como decimos, desarrollar nosotros diversas partes de Italia. Y además, Mario Draghi ya marcó el camino, o sea, que al que venga ahora tiene que seguir, sin duda alguna, tiene que seguir la línea como política de Estado que le ha impuesto Mario Draghi. ¿No te parece, Francisco? Tuvimos algunos problemas operativos para comunicarnos con nuestro amigo Juan José Diápolo allá en San Juan, pero ya los estamos solucionando. En cuanto a lo que vos decías, bueno, aparentemente el 20... Dicen, no sé si es el 24 o el 25 de octubre, finalmente qué fecha, es en donde va a asumir la primera ministra de Italia, que como vos bien decías, va a seguir la línea de Draghi. Sí, sí, sí. Por conveniencia, además, porque todo el financiamiento de la Unión Europea está pendiente de que se siga esa línea. Si no se sigue esa línea, hay que hacer todo un replanteo. Sí, pero no van a hacer ningún cambio, nada, nada. De cualquier manera, hoy creo que nombraron ya, nombraron a la cargo del Senado, ¿cómo se llama este hombre? Es siciliano. Ignazio Larusa. Es duro. Sí, es siciliano de Catania, pero estudió en un colegio en Suiza y se recibió de abogado en la Universidad de Pavia y está matriculado en el Colegio de Abogados de Milán. O sea que él dice que es de Catania de nacimiento, pero se crió y creció en el norte, ¿no? Sí, con una voz aguardentada o agrapada, digamos, aguardentosa. Forza Italia no fue a la votación, hay que remarcar eso, que es parte de la coalición, pero no fue, pero tuvo una mayoría importante de 128 votos. Vamos a comunicarnos con el amigo Juan José Diápolo. ¿Cómo estás, Juan José? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Hola, Juan José, te habla Arturo Curátola. ¿Cómo estás? Sí. ¿No te acordás que me hiciste probar todo lo tuyo, eh? El vino, fui desde tu casa, salí mareado al aeropuerto, eh? Bueno, parece que sigue... ¿Me escucha, Juan José? Sí, sí, le tomo, le tomo medio bajo, sí. Ah, me está escuchando bajo. Hola. Justamente están pasando unos vehículos acá, le le da... Bueno, mire, ahora queremos escuchar la historia, su padre, su abuelo, la cinguería, la bodega, la marmolería antes, la bodega después, los jamones. Queremos escuchar esa historia, Juan José, versátil. Sí, cómo no, con mucho gusto. Arturo, que nos visitó hoy, bueno, y ahí estuvimos charlando y pudo ver, sí, esto nace desde que mi nono, que se vino de Italia, allá por el 14, pintarla acá en San Juan, después hace traer a mi abuela con sus hijos, y una vez que, como él estuvo acá dos, tres años esperando que vinieran sus hijos, parece que se enamoró el nono, bueno, y después cuando llegó la abuela, recibió a sus hijos, los acomodó todos, y bueno, y no lo vieron más. Así que se criaron todos los italianos acá solitos, pero siempre honrados y con buen camino. De ahí mi padre, siendo analfabeto, pues no podía ir a la escuela, pero siempre italiano, obviamente, se pone a trabajar en una cinguería, independiza, y se va formando este trabajo. Yo estudio, tengo la mala suerte también de perderlo a él muy chico, cuando tenía nueve años, mis hermanos me siguen apoyando, y me dedico a la construcción, a la mármolería, donde me vinculo mucho con el mármol Carrara, ese mármol de Masta Carrara que escultó Miguel Ángel. Exactamente. Y luego, por una cuestión de vida, me recluyo en Albardón, la tierra del Moscatel, que también coincide con el sur de Italia, y empezamos a elaborar algunos vinos y demás como un modo de día, y hemos incorporado hace 12 años, después de viajar a Italia, a vivir en Italia unos meses, y ver la calidad de los jamones de San Daniel o de Parma, jamones de bajo contenido de sodio. Dígame, y cuando ustedes hicieron la bodega, ¿ya estaban, los viñedos ya estaban desde hace años? Y yo cuando compro, hace 25 años, estaban viñedos viejos, fue peor todavía. Hubo que sacar los viejos, con mucha pena, para poderse programar los nuevos, y buscar varietales. Recuerden que en San Juan había nubas cereales, aguas comunes, y era el momento justo de la reconversión vitivinícola en la Argentina. Cuando empieza el auge del vino en la Argentina, entonces tuvimos que poner Cabernet Sauviñón. Obviamente tomé la bonarda como patrón, que es una uva muy emblemática en Italia, casi en todas las denominaciones de origen están presentes. Está, exactamente. Claro, está siempre. En el Cianti, en los Barolos, en los Barbarescos, siempre hay un poquito de bonarda. Y entonces ahí desarrolló, ¿cómo se llama la bodega, Juan José? Se llama Bodega El Milagro. El Milagro, porque también la vi en la denominación de origen del portal de San Juan, está remarcada como una bodega ejemplar. Es una bodega pequeña, es una bodega que lo que se ha intentado es buscar el camino inverso a lo que todo el mundo hace. Es una bodega que se ha tratado en una separación en el tiempo para poder mostrarle al visitante que siempre la mayoría es de capital, de... Tenga cuidado, Juan José, que el perro no le deja mentir, ¿eh? No, 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 por eso me estoy corriendo ahora, porque me va a morder que es peor. Peor, claro que sí. Ahora estoy acá más tranquilo, bueno. Sí, todo bien, todo bien. ¿Cómo llegan los jamones? ¿Cómo llegan los jamones? A ver, Juan José. Los jamones son jamones tipo italiano, más bien diría, hemos elegido el camino del consorcio de San Daniel, el proyecto Dolce, y bueno, no hemos empezado a encaminar bastante bien, y siempre con respeto hacia el cliente. ¿Cómo se hace ese procedimiento de, digamos, de seguir esa denominación de jamón, Juan José? Bueno, también surge la idea, porque cuando estuvimos en Italia comíamos fiambre, también fabricamos mortadella con pistache y un montón de cosas, porque notábamos que no nos hacía mal, no lo repetíamos, que eran, tenían un grado de conciencia en su producción elevada, y empezamos a ver video, nos contactamos con un maestro jamonero de Italia, nos tiró algunos tips y empezamos a hacer prueba y error, y esto se recibe la materia prima, siempre sin perder cadena de frío, se soban bastante, se desangran, se perfilan, que se le da la forma del proyecto, luego van a la sal, siempre con temperatura baja, se vuelven a sacar, se lavan y se cuelgan en un reposo durante dos o tres meses en frío, y después pasan a una estación natural, al secarero natural, que tenemos nosotros, porque en San Juan se permite hacer esto. Una cosa, Juan José, perdóname, ¿para qué fuiste a Italia? ¿Cuál fue el motivo del viaje a Italia? Bueno, a Italia fuimos tres veces con mi hijo, mi hijo jugaba al fútbol, y jugaba en la segunda división del PISA, por eso vivimos mucho por la Toscana, y estuvo jugando ahí, y a su vez formándose en la parte charcutería, después cuando ya tomamos este camino, y ya después cuando él se vino, lo vinimos allá por el 2008, y bueno, ya empezamos a encaminar todo este proyecto hacia adelante. Juan José, en el PISA jugó Diego Simeone, ¿no?, si no me equivoco. Claro, pero en la primera categoría, ellos tienen dos escudetas allá, o sea, él jugó en el segundo. ¿Qué influencia? En la segunda categoría que vendría a ser como jugar en reserva. Claro, claro, sí, sí, claro. ¿Qué influencia tuvo una peluquería ahí en la zona? Tuvimos, bueno, éramos y somos amigos de Roberto y Carlos, que está en la estrada, que está pegada al hotel de PISA, que está enfrente de la Torre de PISA, que es del hotel CB. Bueno, él, mi hijo, por una relación que es uno de los peluqueros, Roberto, tenía familia acá, acá en Argentina, nos relacionamos y pudimos ir a Italia, pudimos ir a Italia a hacer esta formación, hacer esta formación y bueno, y nos fue ese día. Realmente muy contento. Juan José, cuénteme y sobre todo se lo contamos a la audiencia, ¿la bodega vende vinos ahí en la zona nada más o en toda la Argentina? Nosotros, no, no, porque es muy chica, es una bodega legal, artesanal, o que cumple con todos los controles, pero vendemos acá en nuestra bodega y ahí enviamos a todas partes en la Argentina cuando nos llaman por los pasos, nos comunicamos por las redes sociales, por mail y enviamos, pero no tenemos distribuidores nada porque es muy pequeña la cantidad y nosotros siempre priorizamos a la gente que nos visita acá en San Juan. Claro, ¿y los jamones? ¿Y los jamones dónde los venden también? También los vendemos y a Buenos Aires también, estamos mandando algunas personas que tienen restaurantes de buen nivel y también le vamos enviando, de a poquito vamos sacando para afuera, pero no, no es mayorista esto, esto más bien es mantener muy de cerca la calidad antes de la cantidad. Claro. ¿Y cuáles son los planes para el futuro, Juan José? Bueno, y el futuro está, nosotros hemos armado algo y le digo a la gente que está escuchando, a la gente amiga, dentro de la bodega es muy atípica porque hemos generado entre los jamones y la bodega, dentro de un viñedo, un espacio ecuménico y está direccionado para meditar, para meditar, entonces se torna muy linda la visita al lugar, entonces esto nos conllevó a poder formar y estamos diseñando ya un hotel sustentable. Qué bueno. Un hotel sustentable porque en realidad creería que todo va a tener que ser sustentable porque si no el planeta se nos está quedando chico. Claro. Yo me acuerdo del Paral Mundial 78, éramos 25 millones y ahora 44 años somos 50 y el planeta donde estamos y eso ha sido llevado a todo el plano mundial, al planeta que ha crecido demográficamente y el planeta sigue siendo el mismo, entonces vamos a tener que recuperar lo que estamos perdiendo para poderle dejar más tiempo a las generaciones que vienen una vida más alegre. ¿Por qué no le explicamos, Juan José, eso de la vivienda sustentable que yo dije que parecía un nido de hornero? Bueno, en realidad nosotros por estar en San Juan y ser la zona sísmica número uno, trabajar con barro significa también tomar ciertos recaudos a la hora de que se nos pueda mover la tierra, ¿no? Entonces es circular, esto tiene una descomposición de fuerza, lo circular tiene resistencia cilíndrica y bueno, y hemos ido casi copiando a un animal que es muy inteligente y que no solamente es inteligente para construir, sino que es muy amable y muy cortés con su señora que nos la hace trabajar. ¿Cuál es el animal ese? El hornero, y por eso le hemos copiado a él, le hemos dado a la casa la forma del hornero, pero bueno... ¿Y cuándo es la inauguración, Juan José? ¿La inauguración cuándo es? Mira, hoy justo estaba hablando con unos chicos que trabajan en casa, que quisiera que para fin de año ya se todo el parque, el hornero listo y ver si podemos estar comenzando las habitaciones dentro de lo que es todo el complejo. En cualquier momento me voy con Arturo, que es casi sanjuanino, y nos vamos ahí como... porque nos viene bien meditar, ¿no te parece? Es muy bueno, sobre todo para mí, ¿viste? Sobre todo después de la... como se llama, del cabernet y ese tipo de... Pero quiero dar fe que he probado los vinos. Mira, me estoy recordando lo que le dije a Arturo cuando nos despedimos y le dije, mira Arturo, no hay mejor para un italiano que otro italiano. Ahí está escuchando por él. Está aquí con nosotros, aquí está. Sí, sí lo estoy escuchando al amigo ahí. Sí, también me... contale a la gente lo del, digamos, del mármol de Carrara. Y lo del Carrara, yo le expliqué a Arturo un poco por qué a través de la marmolería fuimos estudiando el tema del Carrara. Los barcos, en época muy antigua, cuando venían de Italia a buscar algún grano, algo que tenían que transportar desde América, por todas partes del mundo, ponían un bloque de Carrara, que deben haber embarcado en el puente Carrara, y ponían un bloque o una piedra o piedras para poder tener laje, para que el barco venga estable, y cuando llegaban a los puertos, la tiraban y cargaban lo que tenían que llevar. Entonces, de repente, italiano y gente que aprendió acá se encontró con estas piedras, las trabajaron y por eso el Carrara es una piedra desde que Miguel Ángel la tocó hasta ahora instalada en todo el mundo. ¡Magnífico! Mire, yo le agradezco mucho, Juan José Diápolo, y creo que en pocas semanas, meses más, vamos a retomar el contacto para conocer cómo va el desarrollo. Muchas gracias y que tenga buen día. No, gracias a usted, saluda al amigo Arturo, y él sabe que puede contar con nosotros para lo que quiera. Y usted también. Doy fe, doy fe de la calidad de tus productos. Excelente todo eso. Y además, aparte a la audiencia, que le deben poner oído a usted y ahora a lo mejor los que escucharon, también le dejamos un gran saludo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Francisco. Francisco, acá estamos de vuelta con el último audio de la misión a Italia, misión larga de casi 15 días, que nos ha visto pasar por distintas ciudades con actividad en distintos proyectos. Bueno, en este último audio la idea es contarle un poco la actividad del día 8 y del día 9, o sea, sábado y domingo, que fue la realización de la Convención Mundial de la Cámara de Comercio Italiana. Les recuerdo a los oyentes que somos 80 cámaras en 54 países. Bueno, es importante también destacar que esta fue la primera convención presencial después de dos años de pandemia, así que tenía una relevancia muy importante, aparte de la oportunidad de generar de vuelta a los vehículos personales. Pero esta convención también tenía un elemento muy importante, ya que hubo reorganización de las áreas que reunían la Cámara de Comercio Italiana. Las dos áreas del Mercosur y del área ACA, que era toda la área andina, se fusionaron. Hoy somos el área Sudamérica, con casi 16 cámaras de comercio. Es importante porque la decisión fue obviamente estratégica y geopolítica, también participó en el negocio. Así que las reuniones del sábado, todo el sábado, fueron importantes un poco para sentar la base de esta nueva relación, para conocerla un poco más, o amalgamar los programas de actividad de los dos bloques. Y, bueno, también para definir un poco las prioridades, ¿no? Tuvimos reunión en esta reunión de área con importantes stakeholders, o sea, referentes institucionales, para aunar un poco la programación y ver cómo promocionar cada vez más la vinculación con el sistema de las Cámaras de Comercio de Italia, que ellos también están volviendo a ponerse en marcha, toda marcha, como podríamos decir. Mientras que el domingo hubo reuniones más de tipo institucional, por la mañana se eligió el nuevo presidente a su Cámara de Éstero, que es el doctor Poza, el presidente de la Cámara de Comercio también de Treviso. Los presidentes, obviamente, en sesiones reservadas hicieron toda su planificación y su visión estratégica del desarrollo de la institución, mientras los secretarios generales tuvieron reunión operativa sobre los aspectos del desarrollo de la actividad operativa de cada Cámara y de cómo enfocar la programación en la salida de la pandemia. Mientras que por la tarde empezaron a llegar todos los referentes de las instituciones partners italianas, como Promos Italia, el sistema de Unión Cámara, los bancos, la Confindustria, el ICHE, Instituto de Investigación, Centro de Innovación. Hubieron muchísimos referentes autoridades y la idea fue un poco informar el sistema de la Cámara sobre qué es lo que estábamos planeando y los partners italianos, cuál era su programación. Todo eso en víspera de una programación más coordinada y homogénea. El mismo domingo, después, nos transferieron a Turín, un viaje bastante largo, casi 600 kilómetros. Nos fuimos a Turín porque lunes 10 y martes 11 teníamos la misión institucional y técnica en el marco del programa CRAI, que es el programa de desarrollo asociativo entre pequeñas tiendas sobre el modelo a punto de las cooperativas CRAI de Piemonte. Del lado argentino estaba el ministro José Luis Justi, ministro de Actividad de Desarrollo Productivo, el director PYME Hernán Nájensson, nosotros también, obviamente, por supuesto, y la responsable de vinculación entre la región y la Cámara de Comercio, el arquitecto Elgardo Salamano. Bueno, el domingo a la noche, después del largo viaje, nos juntamos para ver un poco y analizar la programación de los dos días y empezamos enseguida. El lunes a la mañana tuvimos reunión con CONF Cooperative para ver la programación, pero sobre todo para charlar un poco sobre el estado del arte del proyecto y su participación directa en esta transferencia de conocimiento. A las 10 y media nos juntamos con la Cámara de Comercio de Turín, con su secretario general, el doctor Bolato, y sus colaboradores del área internacional y de cooperación técnica. Fue muy interesante la reunión porque además de hablar y presentar el proyecto CRAI, donde obviamente el doctor Gianni Gallo, presidente de CONF Cooperative, expuso todos los trabajos y importancia para el sistema cooperativo piemontés de la vinculación con Buenos Aires. Además, se presentó un proyecto muy interesante, se llama Torino Social Hub. Es una óptica de desarrollo, digamos, sustentable de las ciudades y de sus sistemas productivos y sociales. Este megaportal, digamos, fue presentado por la Cámara de Comercio que lo coordina y reúne todas las instituciones empresariales, sociales, de gobierno, bancos, etcétera, que, digamos, tienen como objetivo el desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad de Turín. Fue una experiencia muy interesante. Así también lo remarcaron tanto el ministro Justi cuanto el director Nachenson. Y quedamos con la ciudad un poco, con la Cámara un poco a analizar cómo esa experiencia podría transferirse en Buenos Aires. Por el otro lado, obviamente, la Cámara de Comercio puso a disposición todo su know-how y todo su contacto con las empresas piemonteras para favorecer el mejoramiento de la capacidad productiva de los pequeños productores argentinos y la experiencia en el sentido del sector cooperativo para el desarrollo del proyecto CRAI. Posteriormente, a la tarde, nos fuimos a ver directamente al centro de desarrollo de CRAI. Estuvimos hablando con las autoridades de la cooperativa, nos explicaron el modelo de negocio, nos explicaron también cómo nacieron, ¿no? Fue muy interesante. Hoy facturan 3 billones de euros por año y nacieron en un garage. Porque la realidad es que el primer depósito del grupo CRAI, que eran 17 tiendas de un pueblito chiquito que era de Senzano de El Garda, estaba dentro de un garage, de un puesto auto. Así que miren el camino que han logrado hacer en tan poco año. Bueno, estuvimos viendo un poco esto, analizando las estrategias que ellos han desarrollado para crecer y para resolver los problemas, obviamente, en su comienzo. Y fuimos a ver su centro de distribución de todo el norte oeste de Italia. Y después también fuimos a ver un par de puntos de venta para entender cuál era la estrategia de marketing que habían utilizado para el posicionamiento de sus productos, de los pequeños productores, cómo manejaban los grandes productores, etc. Así que el primer día terminó después en una reunión así informal con el asesor Tronzano, asesor de la actividad productiva, homólogo del ministro Giusti, y las demás autoridades que vimos en el día, el doctor Bolato, el doctor Gallo, etc. Así que fue un día muy pleno, muy lleno. El martes, el segundo día, a la mañana nos encontramos con una de las best practices que tiene la región, la ciudad de Turino, que es la empresa Planet, una empresa que hace desarrollo de ciudades sustentables. La verdad que estuvimos muy interesados en ese trabajo. También la gente de la ciudad exponiendo qué es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Después nos fuimos a una reunión con la Universidad de Turín, con la cual se está planeando hacer alguna actividad de proyecto, en particular en el marco del programa Erasmus, proyecto europeo Erasmus, que hace intercambio de jóvenes de un lado para el otro y hace capacitación para el desarrollo del negocio, para pequeña y media empresa. Fue interesante porque no solo la experiencia de la Facultad de Economía de Turín fue interesante para Argentina, sino que también la Facultad de Turín se interesó en los trabajos que está desarrollando la ciudad, en colaboración con la Universidad, con la UBA, con el UTN y con la Universidad de la Plata, en todo lo que concierne el análisis del impacto social de los desarrollos económicos. Así que probablemente saldrán actividades de capacitación cruzadas y se generó un lindo ambiente de diálogo, tanto es que se sumaron a la reunión las dos referentes de Torino Wireless, que es una de las fundaciones más relevantes en Italia y de las principales en Europa en todo lo que concierne el tema de digitalización. Así que hubo un intercambio muy interesante en ese tema. Le resultó de muchísimo interés la experiencia del famoso BOTI de la Ciudad de Buenos Aires, que en Turín nunca se había hecho, así que ese intercambio de opiniones y experiencias fue muy fructífero. Bueno, después de almorzar, obviamente, a la tarde, terminamos de encontrarnos con el vice síndaco, el vicealcalde de la ciudad de Turín, que es la responsable de todas las relaciones institucionales e internacionales de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque hace años que la ciudad de Turín y Buenos Aires tenían un acuerdo de colaboración que había quedado ahí y quisimos nosotros y la ciudad también darle nueva vida a través de la experiencia del desarrollo PYME y la vinculación, apunto, del asociativismo en pequeñas tiendas. Así que estamos en la etapa de análisis y desarrollo de un nuevo acuerdo, mucho más concreto, y las experiencias de Buenos Aires como gran ciudad fueron presentadas por el secretario Nahenson en el marco de la actividad del C40, de lo cual Turín no es parte, pero sí estaban a punto de informado y, bueno, la idea es que las dos ciudades trabajen mancumuladamente para el desarrollo sustentable de su sistema social y económico y, por supuesto, en el marco de nuestro proyecto. Así que el día terminó, martes, y el miércoles no fuimos. Así que terminó la misión. Fue una misión muy articulada, muy larga, y creemos que traerá muy buenos proyectos para la Cámara de Comercio y para todo el sistema empresarial. Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, Arturo. Gracias, Francisco, para haber escuchado este largo audio. Un saludo. Buenas noches. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada por A2 Ventos Tembera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows, totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bien, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Bueno, contame qué viene ahora. Ahora estamos esperando el llamado a Marcela García Canosa, directora ejecutiva de la Cámara de Empresas de Medio Ambiente. Así que en cuanto tengamos la comunicación, ella nos va a describir algo que es un evento importante que va a ocurrir el 25 de octubre, que vendría a ser un jueves, ¿no? Dentro de algunos jueves. Perdón, dentro de algunos martes, el lunes 24, martes 25, durante todo el día, con distintos paneles, que eso es justamente lo que le vamos a pedir un poco que nos cuente. En particular, el panel de finanzas sustentables, que lo voy a moderar yo. Así que, por tercer año consecutivo, la verdad que es interesante para el que le interese la cuestión de las finanzas que se puedan conciliar con que sea amigable para el medio ambiente. Creo que está Marcela García Canosa en el aire. ¿Estás? Hola, Francisco. Sí, aquí estoy. Muy bien. Bueno, bienvenida a nuestro programa. Yo estaba tratando de hacer un pequeño contexto sobre lo que va a ocurrir el 25, que vos estás trabajando en eso hace dos o tres meses, creo. Por lo menos... Sí, sí. Por lo menos yo lo estoy siguiendo mucho como moderador, porque la Cámara de Comercio Italiana también participa. Así que, bueno, te dejo la palabra a vos para que nos cuentes qué es lo que va a pasar a italianos y sus negocios. Por favor. Bien, mira, el 25 de octubre vamos a hacer la cuarta convención anual que hacemos coorganizadamente con la Eurocámara, que es la cámara que nos cuida a todas las cámaras de comercio europeas en Argentina y con el apoyo de la delegación europea en Argentina. Bueno, este evento lo venimos haciendo conjuntamente, tiene una historia anterior de 10 años de experiencia en los eventos anuales y al pasar al formato de convención le dimos lugar a paneles que son los sectores productivos más importantes de la Argentina como es la industria manufacturera, la agroindustria, la minería, la transición energética que incluye la hidrocarburífera también y un panel el más importante es el de financiamiento No, no, no es el más importante es uno de los paneles digamos. Pero... No, no, lo digo en este sentido pero si es bueno... Está muy bueno de cumplir pero sin financiamiento no es posible nada claro que no Exactamente por eso lo digo de esa manera es una broma para vos pero es muy serio para nosotros todas las mejores tecnologías en lo ambiental y en el área de sustentabilidad no se pueden dar sin financiamiento Bueno, lo que yo te puedo decir es que cada vez me es más fácil contactarme con los panelistas nosotros vamos a tener al Banco Europeo para América Latina que tiene sede en Bogotá con Alexander Stavarella que vamos a tenerlo en video pero realmente digamos tenemos una muy buena repercusión cuando se llama a los panelistas para participar y eso es indicativo que las jornadas tienen repercusión Sí, sí, sí es un tema que va en crecimiento bueno están muy involucrados los bancos tenés ahí de representante vas a tener a Pablo Cortines contando a Pablo Cortines que es el que armó todo el convenio con los bancos de la sustentabilidad pero contame cuáles son los paneles bueno los paneles son transición energética donde tenemos muy buena representación de disatantes va a estar la gente del CEO de NEL va a estar el CEO de CINES Energy bueno representantes de una agencia de inversiones que se llama Invierte que es de Río Negro la gente de PAE es un panel bastante potentoso digamos y que es un tema muy importante de la mano de algo que atraviesa toda la convención que es la descarbonización ¿no? el evento en sí va a tener compensación de huella se va a medir la huella de carbono y va a haber un plan de compensación el primer año que hacemos esto estamos muy contentos después va a haber un panel de industria manufacturera también con representación de Toyota y de Tenaris y posiblemente el estudio de Carvarela va a estar el de agroindustria ese es el mío que tenemos un muy lindo panel con Ricardo Bindi que es un periodista muy reconocido en temas de agro y con la gente del programa de carbono neutro en Argentina la empresa GMF la sociedad rural argentina y el secretario de desarrollo agrario de la provincia de Buenos Aires ciudades sostenibles que es un panel muy interesante también y que tiene también la presencia de la fundación metropolitana y la gente de Toyota que acompaña te cuento que yo fui secretario de la fundación metropolitana cuando el presidente era Pedro del Piero sí, sí, sí así que mirá que bien es una fundación con trayectoria muy seria y tiene algo importante para contarnos sí, sí claro que sí además todo este concepto del área metropolitana que se empezó a trabajar a fines bueno por lo menos en la fundación desde fines de los 90 lo hemos seguido mucho perfecto y después de las ciudades inteligentes ¿cuál es más? ¿cuál otro panel? y después ya viene el financiamiento ahí nos podés contar vos sí, sí ahí puedo contar yo que está el representante bueno que decía antes del Banco Europeo para América Latina que nos va a hablar de los proyectos que hay digamos de bonos verdes y de sustentabilidad en América Latina siguiendo las pautas de la Unión Europea dado que esto además está participa la Eurocámara como vos antes bien mencionaste luego va a estar el representante del vice del Banco de Inversión y Comercio Exterior donde yo voy a contar justamente mi experiencia empresarial como digamos de cómo buscar y lograr una financiación sustentable en este caso de eficiencia energética ¿no? un caso exitoso digamos después el director nacional del Compre Argentino que es el doctor Hecker que ahí nos va a contar digamos de los planes de promoción que bueno que están todos los años pero cómo se renuevan y cuál es o no es la capacidad presupuestaria bueno Pablo Cortines que es un consultor internacional pero además también trabaja para Vida Silvestre pero además es quien logró hacer el acuerdo del primero 14 bancos son más de 20 de mantener digamos un perfil en la asistencia crediticia de finanza sustentable y no sé si me olvido de alguno ah sí y también vamos a tener esta vez por primera vez el aspecto digamos así jurídico contractual de los proyectos sustentables con la presencia de Ricardo Panico del estudio Grimaldi que es este uno de los estudios más importantes de Italia no solamente en temas ambientales así que vamos a estar un poco comprimidos pero creo que lo vamos a sacar bien porque el tiempo digamos lógico que sea así el tiempo disponible un poco va después regulando ah también vamos a tener en realidad en realidad pensemos que cada panel da para un webinar aparte exactamente eso iba a decir porque también digamos los asistentes porque es un evento que va a ser mixto por esto vamos a tener tres que van a estar digitales y tres que van a estar presenciales ¿no? bien claro y se va a hacer en el auditorio Tequint ¿verdad? tal cual eso es importante decir que es un formato híbrido que los cupos para la presencialidad son limitados así que invitamos a todos a inscribirse prontamente en la página web de la SEMA que es www.camarambiental.org.ar ahí pueden elegir si quieren presencial o virtual y luego se les confirmará si hay lugar para la presencialidad ¿no es cierto? se va a transmitir en directo en el canal de YouTube así que no va a haber y bueno van a poder hacer preguntas y demás a través del canal bueno te agradezco muchísimo Marcela te voy a decir que tenés una voz muy radial una voz muy clara así que es una gran es una gran cosa bueno agradecemos muchísimo a Marcela García Canosa directora ejecutiva de la Cámara de Empresas de Medio Ambiente hablando de esta jornada del 25 de octubre que tengamos suerte y luego te comprometo para que en algún momento de nuestro programa hoy hicimos el programa 225 estamos haciendo pero cuando estemos allá por el 240 te vamos a convocar para que nos hagan las conclusiones de estas jornadas y la previsión para el 2023 muchas gracias Marcela con todo gusto muchas gracias gracias Arturo ¿qué te pareció? no, no escuché claro atentamente un programa muy interesante bueno ¿qué viene ahora? ahora tenemos no sé si lo tenemos en el aire todavía no todavía no pero vamos a tener una historia interesante que son tres generaciones como decía antes de las cuales dos inclusive en el primer caso el del abuelo un héroe de guerra con un reconocimiento importante allí en la provincia de Icosenza que a vos te va a resultar muy agradable Arturo y luego también otra experiencia de otra guerra y luego una trayectoria de casi 50 años de trabajo de actividad que de alguna manera tiene una épica también parecida no digo una guerra pero claramente de importantes conflictos así que tenemos en el aire a Santo Pirillo que lleva el nombre del abuelo así que nos va a ayudar a recordar que hoy es el director de relaciones laborales de Editorial Estrada Ángel Estrada y compañía así que no sé si dije el nombre anterior o el actual de la empresa pero bueno los saludamos ¿cómo está Santo? Hola Santo buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo están? un gusto de oírlos todo muy bien ¿ustedes? nosotros bien y con lo mismo que la audiencia muy interesados en escuchar esta historia de tres generaciones bueno comienzo claro comienzo con mi abuelo que nació en un pueblito allá de Calambria concretamente de la provincia de Cosenza que se llama Terranova de Asifar en el año 1821 pasó obviamente su infancia y su adolescencia en ese ambiente tan pequeño como es un pueblo de Campiña y por lo que pude investigar investigué bastante este es un tema que durante años me obsesionó cuando prácticamente estaban por empezar ¿por qué le interesaba ¿por qué le interesaba a Santo el tema? porque porque yo siempre había oído y vi un monumento que hay en el pueblo un monumento muy grande a los caídos en la Primer Guerra Mundial y hay dos nombres y uno de los nombres que está es Santo Pirido que dice caído en un acto de heroísmo bueno es un razonable un razonable motivo ¿no? una cuestión de brillante identidad exacto es siempre bueno conocer los orígenes de uno y lo que en alguna medida fue el comienzo de mi vida ¿cuál fue el acto de heroísmo Santo? él estaba estaba en ese momento defendiendo las trincheras en la zona de Isonzo Sabotino y Montesanto digamosle digamosle a la audiencia que una persona de un pueblo de Calabria estaba defendiendo unas trincheras en montaña en el norte ¿no? exactamente lo que hoy creo que si no me equivoco hubiese sido en ese momento parte de Checoslovaquia ahí había un río el río Isonzo que aparentemente tenían orden los soldados de no permitir que las tropas enemigas los cruzaran y dos de sus compañeros se cayeron del río mi abuelo era un hombre de gran talla tengo fotos de él y dicen que era un excelente nadador él se tira al agua se arroja al agua rescata a los dos soldados pero se supone que por el esfuerzo que hizo pierde las fuerzas y se ahoga con lo cual prácticamente los superiores entendieron que había cometido lo que era un verdadero acto de gran valor digamos a la audiencia digamos a la audiencia también que en esos ríos en el límite con Austria o dentro de Austria en ese momento el agua debía estar bastante fría ¿no? por supuesto por supuesto por eso fue que él aparentemente entendió que tenía la fuerza suficiente como para rescatar a sus compañeros pero bueno probablemente le falló pude averiguar que está enterrado en el cemeterio de Ruga es un cementerio hoy en día privado pero que bajo bajo todo ese terreno están miles de soldados italianos que fallecieron en esos en esos combates que se desarrollaron en la llanura de Bainizza y bueno y ese monumento siempre fue algo que yo tuve en la mente y eso fue que lo que le preguntaba a mi papá y pude después investigar estando en Italia lo que me llevó a tratar de reconstruir la digamos la historia de este hombre que además murió muy joven porque cuando murió si no me equivoco tenía 23 años claro muy joven cuando él muere cuando él muere mi papá tenía pocos meses de edad y una de las cosas que yo le recuerdo a mi papá que me decía en esas charlas que teníamos es que cuando él era muy chico y oía a los compañeritos que mencionaban la palabra papá a él le agarraba una angustia terrible en el pecho porque por supuesto no tenía papá no lo tenía a mi abuela viuda el gobierno le dio la concesión de una especie de kiosco pequeño local para vender sal y cigarrillos que eran algo así como elementos monopólicos y claro era el monopolio del estado sale tabaqui exactamente era una forma de que ella pueda ella y su hijo pueda subsistir bueno mi padre crece aprende a tocar instrumentos toca muy bien la mandolina la guitarra y se mete en la carrera militar en Trieste de donde sale como sargento mayor sale como sargento mayor y obviamente lo enganchan para la segunda guerra mundial segunda guerra mundial que se se comió si me permite el término completa en los frentes de Albania y Grecia bueno termina la guerra el vuelo al pueblo como era una persona bastante estudia pasó a ser algo así como el segundo del síndaco hasta que en el año 47 decide venirse a la Argentina buscando lo que era su gran amor de la juventud mi mamá María Albina que había venido unos años antes acá o sea él vino a la Argentina por amor casado por poder tuvo que casarse por poder primero sino antes las leyes migratorias no le permitían entonces él tuvo que casarse por poder con mi mamá a la que obviamente conocía de chico y este tuvieron que buscarle inclusive un trabajo en el cual estuvo muy poco tiempo porque era una persona muy emprendedora y al poco tiempo creó lo que hoy sería una pyme una carpintería mecánica junto a su cuñado y fue una empresa que yo me acuerdo vamos siendo chico que tenía bastante éxito por la calidad de muebles que hacían e inclusive tenía clientes como el Hotel Alvear amoblamientos en varias embajadas o sea amoblamientos de calidad de calidad un evanista de calidad sí sí un evanista con muebles enchapados en raíz no no realmente de primero por eso tenía una clientela muy muy buena lamentablemente las penurias que sé que pasó en la guerra algunas me las pudo contar otras obviamente no me las quería contar y además el hecho de ser un gran fumador le provocaron un efisema que terminó con su vida lamentablemente en agosto del año 89 fecha 30 bueno y acá estoy yo y usted también tiene una gran historia ¿no? bueno a ver a nivel personal sí gracias a Dios sí porque casado con tres hijos maravillosos uno de ellos viviendo hoy en Inglaterra estudié en la UBA la carrera de administración de empresas fui gerente de personal y apoderado de la firma editorial Caperús que todo el mundo creo que la conoce alguien debe haber tenido un libro de sus manos totalmente todos los manuales escolares exactamente ahí trabajé 20 años y desde el año 91 ocupo el cargo de gerente de recursos humanos en Ángeles Cadre y Compañía más de 30 años exactamente es en este momento y no creo equivocarme la empresa más antigua acá en el país bueno yo no le digo que le vamos a hacer un monumento pero ya haber estado 51 52 años en la industria agráfica es meritorio ¿no te parece Arturo? hola ¿cómo te va Arturo? te habla ¿cómo te va Arturo? ¿cómo anda? te estaba escuchando atentamente porque yo quería agregar aparte que él gestiona donaciones para una escuela de Almirante Brown que se llama República de Italia Regione Calabria o sea que le da todos los útiles digamos a los alumnos que son numerosísimos porque en total son alrededor de 700 y él le gestiona estas donaciones o sea que bueno digamos que el santo tiene bien llevado el nombre ¿no? pero y es algo que realmente hago con mucho gusto por razones obvias ¿no? y bueno y si sigo hablando un poco de mí claro que sí eso es lo que queremos escuchar bueno actualmente soy vicepresidente de la Cámara de Fabricantes de Artículos de Lidería que reúne empresas como Estrada Pelican Piscini en fin empresas todas de primer nivel hasta hace unos meses fui vicepresidente de la fundación del libro que es la que hace la feira internacional que todos conocemos por la que pasan más de un millón doscientos mil personas en la actualidad continúo dentro de la fundación pero esta vez como consejero claro porque a mí me dijo a mí me dijo Arturo porque yo he escrito algunos libros ¿no? y me dijo Arturo vos tenés que hablar con Santo Pirillo para poder difundir tus libros acá y entonces toda esta entrevista yo la hice también por eso claro vos también estás en Faiga y negociás también los salarios con los sindicatos ¿no? yo Faiga tiene dos entidades digamos que dependen de Faiga una es UGA que se agrupa los gráficos de Capital Federal y GBA ahí soy tesorero y soy secretario de UGAR unión gráfica de la República Argentina que junta en Ucrea las cámaras gráficas del interior del país y además soy consejero obviamente en Faiga y miembro permanente del año 91 de las comisiones paritarias gráficas nacionales digamos digamos la audiencia que Faiga el presidente también es de origen italiano y calabrés ¿no? Juan Carlos ya que estamos la paritaria ¿cómo viene? porque ahora es el tema de moda en los medios nosotros cerramos la paritaria gráfica con el sindicato gráfico de Capital y con FATIDA que es el sindicato gráfico del interior hace aproximadamente un mes en aproximadamente un 80% a marzo del año que viene obviamente hay cláusulas de revisión en caso de que la inflación se dispare ¿no? pero en general todas las negociaciones que hemos mantenido yo las vengo llevando del año 91 siempre han sido muy correctas gente con la que se puede hablar perfectamente entienden perfectamente a veces los problemas por los que atraviesa la empresa donde no es fácil hoy en día tener un equipo de gente con todas las contribuciones que hay en fin ustedes el tema lo conocen mejor que yo me deja volver a un tema que quedó ahí me parece medio picando usted hablaba de la fundación el libro y de los libros y de la gráfica y bueno a mí me parece muy interesante compartir la visión institucional que pueden tener ustedes sobre primero la situación de las editoriales en la Argentina que hoy aparentemente parecen estar bastante concentradas bastante concentradas por lo menos la oferta editorial uno y la pregunta dos es más universal sino cuál es el futuro del libro impreso a ver voy a la primer pregunta si bien hay grandes editoriales en el país algunas ya se fueron como fue en su momento Santa María o alguna otra hay también pequeñas editoriales que están realmente publicando muy buen material la feria es el lugar ideal donde uno puede perfectamente ver la cantidad de ofertas que hay de editoriales las editoriales están teniendo problemas de distintas índoles una de ellas es que no pueden deducir el IVA en algunos casos en otros casos la falta de papel y en otros casos también el problema que existe son los impuestos que a veces tienen que soportar como en general soportan todas las empresas en lo que hace al futuro del libro impreso alguien pensó que el libro impreso iba a desaparecer por la nueva tecnología por lo que es digital eso no está ocurriendo están conviviendo pero el libro impreso sigue vigente con mucha fuerza porque el placer de tener en la mano su libro el olor inclusive los lectores me van a entender el olor que manda de un libro es único es único es único que uno es más hay gente que reconoce que no puede leer en una tablet en un iPad porque no es lo mismo que tener el libro en la mano mire santo este programa se llama italianos y sus negocios pero que es el programa de la cámara de comercio italiana en la argentina nosotros tratamos de abarcar el espectro más amplio posible no solamente lo comercial sino también lo cultural la pregunta es si uno por ejemplo los libros importados hablando de los libros importados desde Italia por ejemplo están teniendo problemas para ingresar o no lo tienen no a ver si uno quiere importar libros hasta 500 ejemplares no tiene problema hasta 500 hasta 500 si quiere importar más de 500 ejemplares hay una resolución de la Secretaría de Comercio que si no me equivoco es la 463 que dice que para evitar que ingresen libros con plomo en su tinta lo cual y esta disposición no es de la Argentina es una disposición que se da en muchos países del mundo tienen que mandar una muestra esa muestra va a uno de los laboratorios de Sinado que hay unos cuantos y si se prueba pueden traer toda la cantidad que quieren ah o sea hasta 500 se puede traer y más que eso hay un pequeño proceso que puede demorar las personas 30 días 40 días y se puede resolver bueno Santo Pirillo le agradezco muchísimo la comunicación y el tiempo que nos ha dispensado la verdad muy interesante la historia de estas tres generaciones pero también creo que las cuestiones gráficas y del libro son de mucho interés para la audiencia muchas gracias Santo Pirillo bueno yo le mando un abrazo muy grande a usted y al amigo Arturo gracias estuve en silencio porque conozco tu historia pero quería que la conocieran bien la audiencia gracias Santo un abrazo grande un abrazo paisano chau chau te queda vos Arturo el cierre del programa bueno ya estamos para cerrar ah si bueno le pedimos a la audiencia gracias por acompañarnos le pedimos que nos sigan acompañando mismo día de la semana en este mismo dial gracias hasta el próximo programa la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 011 481 65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asóciese los esperamos en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel punto com punto ar sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenos aires buenos aires aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatela ¡Gracias!